¡Tenemos que derrotarlo, Cory! ¡Rápido! ¿Por qué estás escondida? ¡Ayuda! ¡Me está pegando! Falta uno más, ¿eh? ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Oh! ¡Se tropezó! ¡Se tropezó! ¡La rebanada de Cory! Es que el juego sabe que estás a dieta ¡Ay, no puedo! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal El día de hoy, chicos, un juego bastante conocido en el canal Y es que jugaremos Breaking ¿Con quién vamos a jugar, chicos? Yo creo que con el policía SWAT Porque lo que vamos a hacer ahora, chicos Es que hay como que un evento o algo así Me voy a meter aquí donde viene mucha gente, chicos Y es que hay un evento Y entonces actualizaron el juego Como podrán ver, chicos Aquí vamos a grafitear Tenemos que venir con esta amiga que está por aquí Y ella nos va a decir ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vean, nos acaba de dar esta lata de pintura Y tenemos que pintar esta casa ¿Pero cómo? Ahí estoy pintando ya ¡Perfecto! Después dice que agite el bote Y luego lo sigo pintando ¿Vean esto? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Ya vieron cómo lo estoy pintando? Y bueno, tenemos que hacer eso con cinco cosas que hay en la casa Después vamos a terminar aquí Y por último esta zona de acá de arriba ¡Ey! ¡Dibujamos un noob! A ver, por aquí por un lado también hay otro, chicos Le falta una última cosita Y después Aquí vamos a dibujar ¡Oh! ¡Una de las máscaras de los villanos! Ahí está ¡Listo, listo! Cinco de cinco, chicos Y hemos terminado ahora sí Nos dio el premio, chicos Que se llama Huevo 2 Ya tenemos ahora sí todo grafiteado Y me está acompañando Cori y Karim Para hacer toda la aventura dentro de la casa ¿Están preparados, Cori y Karim? ¡Sí! ¡Muy bien! Chicos, vamos a comenzar con esto Y a ver qué tal nos va Métanse acá a la casa Porque puede venir el malo malito Tengan mucho cuidado, ¿ok? ¡Ok! ¿Qué haces, Cori? ¿Consiguiendo comida? Buscando manzanas Buscando manzanas Yo también voy a buscar Dinero ¡Uy! Dinero es importante ¿Por qué? Galletas Galletas también Ok ¿Ya vieron cuál va a ser su cuarto? ¿Ya vieron arriba? Karim en la verde Y nosotros en la rosa ¡No! A ver a quién le llega el malo A ver a quién le llega el villano ¡Y Karim en la verde! ¡El cielo! Nada más que se tienen que defender en la noche Si les toca solos Dice Hora de sentarse a la mesa La comida llegará pronto Karim fue por la pizza Dice que yo he abierto la puerta ¡Eh! Llegó la pizza A ver Vamos a ver ¿De qué creen que sea? Siéntense Ya está acá servida ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ya tengo eso! ¡Ya quiero! ¡A mí me tocó rebanada grande! ¿A ustedes? ¿No? ¿No me voy a dar? ¡Ya se acabó! ¡Ahí se acabó rebanada grande! ¡Sí! ¡Eh! ¡Te toca! ¡Te la cambie lo que digo! ¡Ja ja! ¡La rebanada de Kory! ¿Qué es eso? ¡La rebanadita que me dio! Es que ¡Eh! Kory Es que el juego sabe que estás a dieta ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Van a poner una película! ¡Ah! ¿Van a poner una película? ¡No! ¿Cuál? ¿Cuál película? Es una mala noticia Dice Los villanos de la purga Andan sueltos en la ciudad Otra vez ¡No! Y el malo malito Otra vez anda suelto Tenemos que defendernos ¿Qué tienen para defenderse? Eh... Una manzana ¿Una manzana? Yo tengo papitas Manzanas Galletas Y pizza ¿No agarraron un bate o algo? ¡No! Yo no vi nada de eso ¿Cómo? ¡No puede ser! Es hora de dormir ¡Corran! ¡Corran! Si no nos va a quitar Alguien nos apagó Rápido A dormir A dormir ¿Dónde está mi cama? En la rosa Acuérdate Karim ¿Dónde estás? No me quiero dormir aquí No No puedes Ese no es tu cama Tienes que irte a tu cuarto Rápido Porque te pierdes Pierdes vida Chicos Primera noche Aquí llegaron Aquí llegaron los malos Contigo Karim Ya 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 lo destruí Ya lo destruí Acabe con él Era alguien disfrazado Oh Han roto la ventana Lo que Es cierto Han roto la ventana Era alguien disfrazado Ok ok Me alejo A Karim dice que no le tocó a nadie Le fue bien ¿Saben qué? Como rompieron la ventana Vamos a tener que Tapar las ventanas Con madera Ok Ok Perfecto Muy bien Yo también ¿Qué me pasó a mí? ¿De qué Karim? En la cara ¿Por qué? ¿Qué te pasó en la cara? Ah es que te golpearon Chicos A Karim Si lo alcanzaron A golpear Mira Cori Cómo quedó Karim En la cara Mira su cara Lo arañaron No Vamos a preparar La recámara Mira Mira aquí El baño Se le pone a la taza Mira Para que no se pase Por ahí Dice que hemos hecho Un gran trabajo Protegiendo la casa Tenemos cuatro niños Y cuatro adultos A ver cuántos Terminamos el juego Rápido Rápido Yo quiero una Es al azar Es al azar A ver a quién le toca A quién le tocó A quién le tocó A mí A mí Sí Me tocó No te puedo regalar No Se fue la luz Afuera hay algo Vengan a la ventana A ver Son los malos Son cuatro Son los villanos ¿Ya los viste? Nos vamos al azul Cori Vamos a averiguarlo Ay no Ya no hay lugar Ay no Pero no te voy a dejar sola Ya no me puedo levantar Cori Vete al otro cuarto No Espero que sobrevivas La noche No ¿Cómo que te quedaste afuera? Ay no Ya vas a perder Ya vas a perder A ver ¿Cuánta vida tienes? ¿Dónde estás? ¿Y ahí estabas? Uy De la que te salvaste Por no estar No, no Esperen Algo viene Y se oye enorme Dice que nos escondamos Que no te vea Karim Que no te vea ¿Saben quién es? Es el malo malito Ahí viene El malo malito Lo estoy viendo Ahí viene Ahí viene No puede ser No puede ser Pero viene muy despacio Como que le duele una pierna ¿Eh? La voy a poner Ay no Corre, corre, corre Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Hay espacio con ustedes? Sí, vente, vente, vente Uy No veo nada No lo vi Ah, ya lo vi, ya lo vi Va para arriba No No, a Karim lo acabó No, Karim ¿Por qué saliste, Karim? No sé, de repente se movió Solo un minuto Hemos perdido a Karim, chicos Rápido, al sótano A las escaleras A las escaleras Ay, mamá Ya estamos en el sótano Agarra algo para que te defiendas, Cori Mira, creo que con esa llave O con esa palanca A ver, sácala ¿Esto? Sí A ver, ¿cómo, cómo? Así Tómala, tómala, tómala Muy bien Excelente, perfecto Buen trabajo ¿Están intentando entrar? Sí No No, pero ya tienes con qué defenderte No quiero, Luqui No quiero pelear Mujeres y niños, primero Aquí está Cuidado No Rápido Rápido Acábenlo Acábalo Bien, bien, Cori Bien hecho Bien hecho, bien hecho Ya fue todo No trae nada Somos los mejores Llegó otro Llegó otro Cuidado Te voy a disparar Ok, yo los protejo Toma eso Toma Bien ¿Cómo te vas a defender de lejos Si traes algo para pegar de cerquita? Perfecto, perfecto Uy, pues aquí está el otro Te toca, Cori Ahora los voy a dejar solos a ustedes Denle ustedes ¿En serio? Dale Uy, cuidado Toma Ya está No, la amiga de la escalera ¿Y ahora qué? Ve, este niño quedó súper golpeado Ah, que descansen los menos protegidos Dice que las damas primero Dice un amigo Mira, este niño necesita descansar Está todo golpeado Ya lo viste Yo me voy a quedar aquí Resguardando Junto con este amigo A ver Ya es de noche Oigan, Cori ronca mucho, eh Parece que hay un león aquí adentro Y es Cori No, pues yo me quedé protegiendo aquí Tú estabas ronca y ronca Sí Déjame un león aquí Parecía que había un león Pero no eras tú Dice que vayamos a la tienda Por, por provisiones Ah, ok, ok Hay que comprar cositas Por si llegamos con el malo maloso Mira esa casa ¿Cómo ha quedado? Sí, bien fea Todas las casas Parece que hubo un tsunami aquí o algo, eh Oye, ya sé Uf No, se cayó un amigo No, eso te quita vida ¿En serio? Sí, ten cuidado Todos están resbalando Son Son muy noobs A ver ¿Qué nos compramos? Mira Esta que nos Da Super vida Ok Ya está Tenemos que regresar Cori Rápido Antes de que nos cierren ahí la puerta Cori, corre ¡Ay! Me caí Ay, no Yo diciendo que noobs Y yo estoy peor Rápido, rápido, rápido Tenemos que llegar Antes de que se cierre Hay alguien en la puerta Cori Abre ¿Quién será? ¿Quién será? Debe ser la pizza ¿No? ¡Es la pizza! ¡Abre la pizza! Muy bien Y ahora trae Trae muchísimas Ahora Ya viste Sí, trae bastante Ok ¿Y ahora qué va a pasar? ¡No! Es Es un chef malvado U O Dice No, 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 no Estamos en problemas Cori ¡Ay, vamos! ¡No! Es el chef malo El chef de la purga ¿Qué es la pizza? Derroten al hombre pizza Tenemos que derrotarlo Cori Rápido ¿Por qué estás escondida? ¡Ayuda! Me está pegando Me está pegando Muy feo No, 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 no Me voy a quedar aquí arriba Rápido Péguenle, péguenle, péguenle Péguenle Está mareado Está mareado Está mareado Súbete aquí Súbete Mejor Súbete, súbete Súbete, súbete Está mareado Está mareado ¿Dónde está? Hay que pegarle Está abajo Ven a pegarle Uy, cuidado Está golpeando Ahí viene para arriba Corre, 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 corre Ahí, ahí, ahí Está mareado Denle, 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 denle Con todo Ahora vámonos para abajo ¿No? Mira, mira, mira Ya estamos a punto de derrotarlo Vente al azul, al azul Listo Dale el último golpe Si nomás le pegaste al aire Están robando la tienda Lo bueno que compramos antes Ahí está, ahí está Es cierto Ahí viene el malo maloso El malo malito Ay, no Estamos en graves problemas Cori No, lo que El señor malito Está viniendo Hacia nosotros Hay que escapar Ya ¿Sabes por dónde? No Tenemos que escapar Por una alcantarilla Que hay afuera Ven, sígueme Corre, 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 corre Ahí viene, ahí viene ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi Ok Nuestro amigo ya recuperó su vida Entonces está bien Hay que meternos ahí rápido Una, dos Brinquen Listo Te recuperé vida, Cori Ok Gracias, Duki Gracias Vámonos Ten cuidado, eh Porque te puedes caer aquí Si te caes Estás muy, muy perdida Rápido Con mucho cuidado Salta, eh Sí, Duki Ya solo quedamos bien poquitos Todos los niños perdieron Ok Con mucho cuidado, Cori Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No podemos perder También rápido Porque el tiempo se acaba Ya estoy, ya estoy Ok ¿Error dice? Error Ay, no No, no, no Creo que se viene ahora sí El boss El malo, malito, maloso ¿Dónde está? Ah, no No, no, no ¿Qué? Atrás de mí ¿Qué? Pero nunca aparecía aquí ¿Qué hace aquí? Chicos Ha aparecido el malo, malito ¿Creen que me pegue? Sí, yo digo que sí ¡Hala! ¿Qué hace? Ey, saltó para allá, para arriba Ay, no, no No, no Ok Hora de morder el polvo Dice ¿Cuál polvo? No tengo apres No, es un decir Quiere decir que nos va a atacar Pero no sé cómo Uy, cuidado Casi me pico No Salen cosas rojas abajo Ten cuidado Ok Mantente en lo negro Ya me bajó un poco de vida No puede ser Uy Sí es muy malo Uy, Cori No Cuidado Ya ni sé dónde Ay, ay, ay Estuviste muy cerca Salen picos por todos lados Ok Oh Le disparo, le disparo No pega, no pega Ya le disparé, pero no Oh Sí pega Sí pega Me está pegando Corre, Cori, Cori Corre, Cori, Cori Ahí me va a pegar Ya me pegó Ya me pegó Me está pegando Me está pegando Cuidado No, el amigo El amigo perdido Ha caído Rápido Rápido, rápido Ahorita que se maree Le pegas con tu palanca Ok Uy, cuidado ¿Cuánto le falta? No pierdas, Cori Pégale Pégale Tú puedes hacerlo Con la palanca Le das vuelta Bien, bien hecho Bien hecho, Cori Perfecto Ya le quedan dos vidas Nada más, eh Sí Con todo, con todo Ok, ya está Estoy lleno Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ok, tengo el primero Pégale, pégale, pégale Cori, viene detrás de mí Ok Falta uno más, eh Vente para acá Vente para acá Oh, se tropezó Se tropezó Cuidado Que este mono va a estar ¿Cómo andas de vida? Ando bien, ando bien Ok Uy, no, no, no Espero que no les pegue ¿Cómo le hago para que no me pegue? Cuidado Va hacia ti Que no te pegue Ahí viene para acá Uy ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Siempre le atino para donde va conmigo No Déjame en paz Uy ¿Por qué nada más conmigo? Ve con Cori un ratito Ahí va Ahí va Ahora sí fue contigo Deja de seguirme Deja de seguirme a mí Pégale, Cori, pégale Porque yo no tengo con qué pegarle O no sé si puedo con esto Tomala, tomala, tomala Tomala, tomala, tomala Ya está Nada más le queda un corazón, eh Mando a sus secuaces Pégale Pégale, Cori Pégale Ya acabé con uno Rápido Acabé con otro Viene el otro conmigo Listo Listo, 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 listo Lo logramos Ya es la última vida, Cori Sí se puede Sí se puede Voy a tomar esto Cuidado, cuidado Vamos, vamos No te preocupes Tengo súper velocidad ahora Vámonos, vámonos Uy, no, 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 no Ay, sí me pegó, eh ¿Te pegó? Me pegó, me pegó Pero estoy bien No puede ser, no puede ser Ay, otra vez viene conmigo Siempre viene conmigo Cuidado, Cori ¿Te pegó? Ok, ok, estamos a salvo Ay, va por Cori Ahora sí le pegó Ay, cuidado No me pegó a mí también otra vez Pero traigo mucha vida Listo Acábalo Toma Mira lo que soltó Mira lo que soltó Soltó esto, chicos Quiere decir que lo hemos derrotado, Cori Sí, lo derrotamos Sí, bien hecho Una escalera ¿Qué es esto? ¿Alguien ha bajado una escalera? ¿Y de? Vamos, vamos Voy a ir tras de ti Ya se dice como quiera Porque no sé que vaya a haber algo malo acá arriba Ok, vamos, 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 vamos ¿Alguien ha bajado una escalera? Ya veo la luz Ya veo la luz Ay, me cala la luz, Luqui ¡Eh! ¡Los atrapó la policía! ¡Lo hemos logrado, Cori! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Están llorando, Luqui! Están llorando ¡Qué bueno que estén llorando! ¡Por malos! Y han traído todos los vecinos A través de sus casas ¿En serio? ¡Ay! ¿Le repararon las casas a los vecinos también? Nunca me había fijado eso, fíjate Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado esta historia De la purga en la casa Con esta actualización del metaverso Déjenme aquí abajito en comentarios Déjenme también un buen like Muchas gracias a Cori y Karim Que me acompañaron ¡Despídanse! ¡Bye! Lamentablemente a Karim Lo acabaron antes, chicos Por salir a ver al malo malito Pero bueno A ver si en la próxima Llega el final con nosotros Denos ideas aquí abajito ¿Qué juego podríamos jugar los tres? ¿Otro diferente? Y bueno Hasta aquí dejó el video Me despido, chicos ¡Voy!